...de clínicas porque la sala de emergencias continúa siendo un problema. Cristian Sayler con el informe. Bueno, sí, muchas gracias. Estamos acá, le mostramos un poco el panorama de lo que ocurre a esta hora del mediodía ya en el hospital de clínicas. Vamos a hablar con el director, el doctor Oscar Romero, que se encuentra acá. Bueno, tenemos una vez más esta situación, doctor. El colapso, me estaba hablando. Sí, mire, fíjese usted, tenemos en el piso, tenemos en las sillas, tenemos en las camas completamente ocupadas. Desafortunadamente, todos los pacientes, digo, en el buen sentido de la palabra, desafortunadamente todos los pacientes vienen a emergencias del hospital de clínicas. Deberían de ir primero a un centro de segundo nivel y luego ser referidos hacia este hospital. Eso nos favorece desde el punto de vista porque consideramos que la población confía en el hospital de clínicas. Pero nos satura, permanentemente nos satura. Y este medio es el bueno para que ustedes puedan, a través de estas palabras, decir a los pacientes que puedan acudir primero a un centro de segundo nivel. Doctor, es un principio justamente de lo que está hablando solamente de los problemas que hay. Hay más cosas también que son un problema en esta situación. ¿No es cierto? Estamos hablando de pronto falta un poco de infraestructura, de repente también falta de medicamentos. Claro, hemos quedado ya obsoletos. En la infraestructura hemos quedado obsoletos. Tiene 100 años este hospital. Este hospital ha sido creado para una población de 300 mil habitantes. Estamos con un millón y medio por lo menos en la ciudad y otro millón en el alto, otro millón y medio en el alto. Cosa de que estamos hablando de una influencia más o menos de tres millones de habitantes. Esto es mucho. Muy chiquito hospital. ¿Hemos tenido reuniones últimamente, doctor? Hemos tenido reuniones con el director, es decir, el consejo técnico del hospital, para determinar algunas medidas en cuanto se refiere a la falta de recursos que tenemos. ¿Cuál ha sido? ¿Qué ha sido logrado? Que se ha delegado al señor director para que él pueda hacer las gestiones a través con el ministerio y poder solucionar los problemas que tenemos. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. El panorama, entonces, acá desde el hospital de clínicas, totalmente colapsado.